Bueno, información importante, vamos a ver Calzar, porque tenemos ya datos de actualización del tránsito y luego nos vamos a Waze con Alejandro, pero inmediatamente le contamos que día de carga vehicular, ruta a Ciudad Real, habilitado carril en sentido contrario hasta el sector de Litra, avance lento desde Prados de Villahermosa, habilitado carril reversible sobre Boulevard El Frutal, inicia embajada del Paraíso y finaliza en Puente Tubac. Ahora también le comentamos que un asalto a bus en Aldea Los Verdes Fraizanes deja a dos muertos y a un herido, se está a la espera de la llegada de los fiscales del Ministerio Público, pero hay tránsito complicado en esta área, por favor tomarlo en cuenta y también le comentamos que está habilitado el carril reversible del Boulevard San Cristóbal, la carretera interamericana y Calzada Roosevelt. El tránsito inicia a circular en este sector, por favor, tiene la opción de tomar otras rutas, hágalo, por favor. Buena información importante a esta hora de la mañana, ahí estamos viendo Calzada Roosevelt, Alejandro ya con el mapa de Waze, así que vamos inmediatamente con eso. El Salvador y a San José Pinula en este momento, compañeros, para que lo vean en su pantalla lo que está sucediendo y las complicaciones que ya se suscitan en este punto. 11 kilómetros por hora es la máxima con la que los automovilistas alcanzan la ruta principal desde San José Pinula y se incorporan con una máxima de 14 kilómetros por hora en el descenso hacia Ciudad de Guatemala, es decir, hacia el centro, hacia Obelisco. Vamos a ver lo que está sucediendo con las velocidades máximas que se perciben en este punto, incluyendo a Muchbal como ruta alterna a esta hora y muchísimas personas la utilizan para alcanzar la 20 calle de la zona 10 en este punto y también el inicio de los próceres 20 calle, 19 calle, Boulevard Los Próceres y o Diagonal 6. Vemos lo que está sucediendo con las velocidades máximas en este punto, no hay mayor actualización, me voy a mover hacia otro punto importante que también tenemos que conocer lo que sucede en Ciudad de San Cristóbal, ese descenso, ese egreso de la colonia, una de las más grandes de nuestro país y dicen de Centroamérica, con dirección hacia el área de las charcas en la zona 11. Ese movimiento ocurre con unas máximas que oscilan entre los 15 y los 17 kilómetros por hora en este momento cuando son las 6 con 31 y seguimos con más de Viva la Mañana, completamente en vivo y gracias a Waze. Bueno, muchas gracias, Alejandro, 6 de la mañana, 31 minutos, hacemos una pausa, ya volvemos, hay mucho para compartir con ustedes, Viva la Mañana, hoy es lunes, ánimo y energía para empezar este día. Enseguida, Partido Libertad Democrática Renovada autoriza la proclamación de su binomio presidencial sin mayores sorpresas. Preocupa a los comerciantes y vecinos la crecida del lago Petén Itzá, esto genera ya cuatro pérdidas. En otros temas, familiares de los caducú 43 desaparecidos en México solicitan ayuda internacional para encontrar una respuesta a tan angustiante situación. Hablamos del deporte, por supuesto, en la jornada número 14, el clausura, todos los goles y la jornada. No le alcanza el pisto. En un ratito las inolvidables, pero no vamos al mundo del espectáculo, hay más. Afortunadamente, el nombre de la hija de Ryan Reynolds y Blake Lively no es Excalibur Anaconda, como él había bromeado, no, no, no. Ya sabemos cuál es el nombre y ahorita se los cuento cuando regresemos. Hablamos del Come Galletas también, que ahora es un consejero de vida, no nos cambia, ya venimos, 6.32. A la playa con Batres, en la compra de 50 quetzales en marcas participantes, gana un premio. Ya volvemos. Te acompañamos en tu despertar. Son 11 años de amistad. Son 11 años.